Yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado a la justicia de este país. Y a los tribunales, y a los jueces. Hace un año perdimos un compañero, un amigo, a nuestro hermano Stalin Frías. Chofer del popular, hombre de la prensa, el filo de la noticia. Todo el mundo sabe quién es filo. Y quién era su chofer, porque es una persona muy popular. En cuanto a transmisiones del toque de queda, que duramos dos años, todavía ellos siguen transmitiendo. Stalin murió a mano de un joven, de aquí de San Francisco Macorí, de tres disparos. ¿Qué pasa? Que hoy, ahí vemos las imágenes, fue el juicio de fondo. Y le variaron la medida a cinco millones de pesos. Yo no puedo creer que la muerte de una persona valga tan poco. Y lo único que le vamos a decir, yo lo único que les pido, como persona, como humano, a la justicia de San Francisco Macorí, que no se equivoque con este caso de Stalin, el chofer de filo. Que fue, es todavía donde quiera que esté mi amigo y mi hermano. Y vamos a luchar para que se haga justicia. Aquí en la tierra. Y los jueces, los tribunales que se pongan los pantalones, que dejen la ñoñería. Con los casos aquí, que eso no ten duda. De que, ah, que lo están acusando. No fue que él dijo que él lo mató. Él confesó que lo mató. Entonces, atención, el Palacio de Justicia de San Francisco Macorí. Que no se equivoquen con este caso. Que nosotros estamos velando pendiente a lo que digan los tribunales. Esperemos en Dios que no se quede impune esta muerte de nuestro hermano Stalin. Ahí vemos las imágenes que hoy tuvimos por allá, cubriendo ese caso. Murió trágicamente. Murió como un pendejo. Sin tener problemas con nadie. Por una ira de otra persona. Este gobierno dice que la justicia independiente, vamos a ver, que cinco millones no vale una persona. Cinco millones de fianzas. Y nosotros vamos a estar ahí, pendientes, todo el tiempo, dándole candela a este caso. Ya ustedes saben, señor. Bueno, este caso de Filo, bueno, del chofer de Filo que falleció, un hecho que entristeció a todo lo que es la prensa de San Francisco de Macorís, pues esperamos que la justicia, de verdad, pues pueda dar, o sea, cumplir, verdad, con sus familiares principalmente, que son los que lo están pasando mucho peor que nosotros. Porque, de verdad, o sea, no había razón de ser para llegar a ese extremo y que hubiese ocurrido ese hecho de la muerte de Starling, quien es o quien fue conductor o chofer de Filo, que tiene su página hermana, y que pues durante un tiempo también estuvo por aquí por Telenor. Entonces, también hay que ver, o sea, ya tenía un año, ¿verdad? Un año, sí, el cese de la medida. El cese de la medida. Entonces, pues, ojalá ya que esto, pues, este caso prontamente, prontamente, pues, se llegue a un fallo y que ese fallo, pues, sea lo que espera la familia, lo que espera la fiscalía, lo que esperan los abogados acusadores, que es la prisión contra este hombre. Es una pena que haya ocurrido eso y es una pena que, pues, se le haya dado esta fianza, ¿verdad? O sea, ya entendemos que es algo que está dentro de lo legal porque no se puede darle prisión preventiva más allá del tiempo establecido por la ley, pero lo importante, y reitero, es que este caso llegue pronto a un fallo y sea condenado. Eso es así. Que no se quede impune, pues, eso del chofer de filo y que la justicia haga su trabajo, como ya ha cambiado y esa nueva reforma, pues, que evalúen bien y sepan que no fue un animal, que no fue un pedazo de basura que asesinaron, sino que fue una persona bastante respetable, trabajadora, dentro de la sociedad, que no le hizo nada a nadie y que por a manos de un inconsciente pues, perdió la vida y que esto no lo tomen a la ligera, que sea conformidad, que caiga todo el peso de la ley esa persona que cometió este hecho porque es alguien que no lo merecía y es lo que necesitamos dentro de nuestra sociedad aquí, tanto en San Francisco de Macorís como en el país, que se haga justicia a los casos de este tribo. Ahí vemos la foto de Stalin Fría y la otra foto es del joven que lo ultimó a tiros. Ese es el joven que lo mató, que él mismo dijo que lo mató por un confuso incidente, esperemos que él pague por eso.